Yored y su grupo siguieron buscando el corazón de Cés al otro lado del mar de Manán, en Beruna. Las dificultades aumentaban. La ciudad de Lothol ya sufría el ataque de Zon y de Taros. Debemos conseguir una nave y suministros para continuar. Hemos sabido que Lothol está siendo atacada por las bestias pero no podemos hacer nada. La locura y la enfermedad se han extendido por los alrededores. El humo que sale de las hogueras donde se queman los cadáveres ha hecho enfermar a mis hombres. Debemos alcanzar la relativa seguridad que brinden las murallas de la ciudad antes de que caiga la noche o nuestra misión habrá terminado. Yored de Heldai. Mi arco es tuyo. Partiendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.